Estamos aquí en San Juan, en San Rafael, San José, esta es una vaina que me gusta aquí en Colombo, esta mata me dice que es aguacate, si me caigo voy a caer como un aguacate, me voy a montar, mira los burros chavos allá, tráganme los burros, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, si me caigo caigo como un aguacate, ay, 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 saludos mi gente, saludos Fran, saludos Carlitos, Alberto, Alberto Mosquea, ay, Roberto Mosquea, estamos aquí en San Juan, camino en agua, con Santiago y Paolet, en el Colombo, de José Cabrera Obrecht, aquí se comió pollo, se comió pollo a la crema, pollo bueno, moro de habichuelas, Ay, 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 ay yúca, se comió, se comió, chao.